¡Suscríbete al canal! 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 Argentina con ahí, Neyfi dando esa pelota y Maradona convierte el 1 a 1, se pone en partida Argentina, ahora si vamos Argentina, ahora si vamos selección, la tiene caseta, la tira para arriba, caseta presionada ahora, la tiene Teo, ahora el juego con la de Viera, la de Viera que la recibe, va jugando esa pelota para quien, para nadie, porque muy bien la presión de Argentina, la deja salir Ney, perfecto, va a ser lateral argentino, la tiene Maradona, 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 caseta, caseta pelea, le queda esa pelota, caseta nuevamente, caseta rifle, atención a Dinabel, y si puede ser en segundo, y se aparece otro Uruguay, la tiene Reyo, y si la hace bien, es gol de Reyo, 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 pero ni siquiera la apuntó Largo, Reyo, ni siquiera giró, Reyo, va a ser lateral, el saque de Arco para Argentina, Uy, que linda de Veli, por Dios, Maradona que no llegó, la tiene ahora Tío, tengo que la recibe, caseta que pelea, va a ser saque de Arco para Uruguay, como está bien de partido muchachos, a ver el chat, los leo, van 8 minutos de este, o 6, 8, ¿no? o 6, no, no estoy viendo, no puedo ver, no veo bien, porque estoy, el monitor me cago, me cago en la chistencia, ya tiene Veli, Veli, que juega, literalmente no veo que tipo va, ya tiene 6, ah, gracias, mesa, ya tiene Liguera, Liguera que va a sacar esa pelota, Liguera que va a sacar y va a jugar, ¿para quién? ¿para quien juega para Teo? Teo que lo tiene caseta, es caseta que lo recibe, que juega para Veli, 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 si, Veli, no, se va por afuera, se partió la Mauri, ¿qué onda Mauri? Hola amigo, ¿cómo estás? Está lindo partido Mauri, está jugando Argentina contra Uruguay La suplicidad de institución Levi, 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 para el segundo Levi, 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 Levi La línea la saca, hola Ney Ay, 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 héroe, villano y héroe Héroe y villano Ney ahí salvando esa pelota que Entraba, un poquito más y entraba Entraba esa pelota Se confundió el arquero pero se recompuso del error Y bueno, se salga Argentina ahora Hola Mauri, ¿cómo estás? La tiene Ney, Ney que juega esa pelota Van sacando la pelota, la tiene Caseta Hay Caseta que la recibe, Caseta que da jugando esa pelota Para Belis, Belis que da, va tirando para arriba La tiene ahora Levi, que pivotea muy bien para Teo Teo que juega para Reyo, Reyo otra vez para Teo Teo para otra vez para Reyo, Reyo que va a tirar el centro No, juega para atrás para Alguera, pero corta muy bien Hay Caseta, hay Caseta que la cuerpea, juega para Belis Belis que juega para Caseta, atención en la línea Pase a Belis, que corta, perfecto Ney, perfecto, perfecto, perfecto Todo tranquilo acá Transmitiendo Todo este torneo rookie Torneo de inferiores, por así decirlo Argentina contra Uruguay Siempre prendo camarita Pero bueno, hoy pasaron cosas Atención Ney Uy, 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 uy Y el stream está medio choto hoy Fue el coso negre ese de arriba Fantoso Pero bueno, a cara de perro pude Improvisar, la tiene Ney Ahora juega para Maradona Maradona que va jugando esa pelota ¿Para quién? Para atrás, para Ney Ney ahora que va jugando para Maradona nuevamente Pero corta muy bien la defensa de Uruguay La tiene Maradona Centro Corta Teo, excelente Otro la tiran más para Argentina La tiene Belis Maradona Centro La corta Levy otra vez Reyo que va jugando esa pelota Va a ser lateral para Argentina La tiene Belis Belis que juega para Maradona Tira centro Maradona Juega otra vez para Belis No puede bajarla el defensor argentino Va a ser lateral para Argentina Que recupera Belis Centro Atención En contra En contra En contra Si, 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 si Si, si, si Cantalo, 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 cantalo Cantalo, 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 cantalo Cantalo, 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 cantalo ¡Gol! Argentino Gol argentino en contra Gol argentino en contra Pone 2 a 1 Ahora la selección Se pone en ventaja Por un gol Lo da vuelta Argentina Ahora sí Van Ocho minutos Ocho minutos, ¿no? Va ganando Argentina Vamos selección Vamos selección Argentina Pasa de frente A ver ahí Pimba Estoy tocando cosas, eh No, no, no Pará, no, no Estoy O sea Si, estoy tocando cosas Pero del stream, loco No quiero que me Saquen clip y nada de eso Amigo Ya los conozco a ustedes Ya los conozco Mientras Está la pausa Estoy tocando Cosita del stream Golón Hola Jaretz Hola Lihuel Hola Fatop Bueno, se retoma el partido Ahora sí Sigue ahora en marcha Va a jugar a la Argentina Hacia el lateral Sacó y la perdió Uruguay La tiene Maradona Maradona que pelea esa pelota Teo que la tiene Teo que va a jugar con la higuera El quiero que va a jugar con la higuera Teo ahora que la recibe El lección Levy Juega para la higuera El higuera ahora que va a jugar con la pelota Para quien? Para Levy La saca muy bien en caseta Va a ser lateral para Uruguay Lo va haciendo La recupera a Vélez Vélez que la tira para adelante Pero caseta le rebota esa pelota La tiene Uruguay La tiene Levy Levy que la va recibiendo Juega para el higuera El higuera que la va abriendo Toda para Teo Pero corta bien Excelente Maradona La tiene el higuera Quien está haciendo La figura del partido Hasta el momento muchachos Figura del partido Por el momento A quien se la dan? La tiene Vélez Juega para caseta Uyuyuyuyuy Se animó Se animó Se animó En caseta A Vélez se la das? Yo se la doy a Yo se la doy a caseta Amigo Que le hay que te diga Están jugando Están teniendo bien Las funciones del partido Y el higuera Bueno Se toma su tipo para sacar Vélez Maradona Bueno Bastante diversa Atención Vélez 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 Uno 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 Vélez que saca casetas Ay Ay Para mí la llave de gol la tiene Tete La re Había pasado la llave de gol Y ni siquiera estaba Tete Igual claramente es un chiste De Tete La tiene ¿Qué la tiene? El reyo Pero recomiendo a Vélez Ve que me des el uno Uno Hace cinco meses Y te lo voy a seguir debiendo Amigo Porque no estoy en mi casa No estoy en mi monitor Me vas a ganar Amigo Me vas a ganar La tiene Vélez Vélez que juega esa pelota Igual tengo un monitor acá Después lo voy a enchufar La tiene Maradona Vélez Vélez que va jugando esa pelota Corta ahora La defensa charrúa La tiene Maradona Maradona para Vélez Vélez que recibe esa pelota Vélez que va jugando esa pelota Para quien? Para Ney Ney ahora que la recibe Ney que juega para el medio Le queda Teo Teo que la saca Reyito Reyito que la deja salida Se la trae para Argentina Se confunde Uruguay Maradona, Maradona, Maradona Centro, Maradona Refle atención Le queda Ney, 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 Ney Centro Ney, Refle Uuuu se salió ahora uruguay nuevamente va a ser saque de arco no tiene reyó reyó que pelea para la que va recuperando esa pelota y la va a jugar toda con quien con ley negra que la recibe hay que intenta de vovérsela pero no puede llegar a destino se pasa y la tiene y ahora pelea contra rayito en el contra rey y todo gana perfecto en el final 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 de este primer tiempo nos vamos a ir el segundo nos vamos a los vestuarios va ganando 2 a 1 argentina arrancó perdiendo 1 a 0 y lo dio vuelta al conjunto de busquets así que bueno nos vamos a este segundo tiempo ahora vamos a ver si lo puedo agrandar ahí lo grande un poquito más lo que fue argentina dice mauri creo que no vamos al segundo tiempo pero no vamos a argentina mejor dicho eso quiere decir a ver a ver si puedo 192 filtraba la y pecha no me conectó el final la conferencia mía A ver 192 Punto 1 Ahí A ver, ahí tendría que conectar Estoy repateado igual, eh Estoy repateado, amigo Mirá muchachos, ve que no estoy en casa, amigo Mirá Ve a mi casa, amigo Y mirá este monitor Amigo Mirá que este monitor, guacho Por eso Se me desconfiguró todo, amigo Por eso se me desconfiguró todo el monitor, amigo Porque Mirá lo que es, amigo Literalmente son tres monitores de mí, boludo Mirá Para que dimensionen el tamaño Para que dimensionen el tamaño, amigo Hay dos tamaños Para que dimensionen el tamaño, el tamaño Para que, voy a colocar el triple Ahí está, mirá No, es que ni siquiera tengo Estoy re pateado encima, amigo Estoy más pateado que de piloto de fútbol, boludo Si quieren la dejo, pero ¿Qué sé yo? Me siento re raro, amigo ¿Ven quién? ¿De qué color tiene la esteta? Yo verde No sé Rosita ¿Esa es la casa de Beck? ¿La Cande? No, pará, amigo Ojalá, boludo No, la casa de Cande ni tenía compu igual Así que por eso la dejo ¿Arrancó? ¿Arrancó, arrancó, arrancó? Bueno, sí, la arrancó La voy a sacar igual porque no tengo espacio para poner el triple, amigo Literalmente hago movimiento y se cae ¡El uno, el uno, el uno, el uno, el uno! la vi pero vi como esta juego la pelota la tiene caseta la tiene caseta que juega para Ney ahora que la recibe juega para caseta caseta se viene le pega el arco centro para la caseta le pega la saca la saca Leonel la saca Teo con Agil perdón y es corre ahora para Argentina centro cerrado la saca Teo nuevo la tiene caseta centro y caseta 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 que centro ahora tiene ahora quien entró reyo ah no entró nadie sigue todo ah si entró kiwi entró kiwi la tiene y ahora Marahona Marahona que recibe juega esa plata para Ney ahora después lo veo ya tez tan buena computadora y anda tamales hats algo pasa ahí y debe ser la configuración para mí de lo ese me parece o no sé ya tiene ahora reyo reyo que pelea Marahona que la va recibiendo va a jugar esa plata con Ney y ahora después pongo el mío después voy a poner el mío la tiene Ney Ney ahora que va jugando para caseta el caseta que la recibe el caseta que la va tirando para arriba la tira para arriba lo usa muy bien la tiene Belis Belis que va jugando con el caseta caseta después para el arco el caseta 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 corre 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 centro de caseta para Belis corta ahora iba a ser saquear como en Uruguay es verdad lo que dicen que echaron a Titi por burro en serio amigo lo echaron por burro es verdad porque el primer partido o el segundo no me acuerdo lo jugó re bien y después lo dejaron de convocar se ve que en los internos no no rindió lo que lo que se esperaba fue todo suerte ese doblete recupera Marahona va a jugar para Belis Belis que pelea va a ser saquear que se la dio Marahona la tiene Liguera Liguera que va jugando esa pelota Liguera que la va recibiendo para rellito la pelea muy bien argentina la recupera fue caseta centro le pega el arco córner 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 el caseta centro casi en contra caseta nuevamente otro centro más la tiene caseta el caseta que saca para Belis cabecera afuera va a ser saquear para Uruguay 2 a 1 jugando la selección la tiene Marahona Marahona que recibe esa pelota para Belis Belis ahora que va jugando esa pelota para Ney Ney ahora que juega para el caseta gol gol de quien Sharky no seas mentiroso amigo la tiene Ney ahora que pelea la tiene Belis Belis que va jugando esa pelota para Ney Ney ahora que la recibe otra vez para Belis corta muy bien ahí Teo la tiene Belis Belis que juega para el caseta eh caseta si viene argentina el caseta 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 la saca de Guera excelente la saca de Guera excelente va a ser pelota para Kiwi ahora la tiene caseta pelea viene caseta otra vez recuperando la tiene caseta centro pelea esa pelota argentina va a ser pelota pusieron pausa eh 13 por combo eh que cosa 13 por combo que dice el stream element amigo Chupó mi pico Que juega mi selección, claro, amigo ¿Al cual, perro? Bueno, hay pausa ¿Qué sub es? ¿Cómo que es? Sub-18 La selección Sub-18 Argentina Sub-18 contra Uruguay Sub-18 Torneo Rookie Es un torneo previo a la Copa América Cerrá el culo chileno No, pará, Mickey Ve quién guarda con candy que te la robo Y, amigo, no me podés robar lo que ya no es mío Así que... Es tuya, amigo, es tuya, es tuya Bueno Cierto, ya me la robaron La tiene caseta Ecaz para Belis Atención, va a hacer la tela para Uruguay La tiene Teo Teo que juega para Reyo Reyo que tiene para Teo Ecaz que corta Va a hacer la tela para Argentina La tiene Belis Belis para Ecaz Ecaz a centro La tiene Maragona Maragona que la recibe Maragona para Ney Ahora la tiene Elguera Que la va recibiendo La saca Va a hacer la tela para Argentina En ataque Van 3 minutos y medio La tiene Maragona Maragona que tiene centro Para Belis Corta bien de ahí Reyo Y va a hacer la tela para Argentina Tiene Belis Centro Teo que la tiene De que esa pelota Alguera De que la va recibiendo De que la juega esa pelota La regaló La tiene Caceta Caceta para Maragona Caceta Afuera 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 La saque de arco Perdón para Uruguay La va a tener ahora Teo Teo que recibe esa pelota Teo que juega esa pelota Para Río Para Reyo Reyo que la recibe Ahí que la va recuperando Abre para Caceta Caceta Lo intenta buscar A Belis No puede Va a hacer la pelota Para Teo Teo que la tiene Van 4 minutos 2 a 1 Van a Argentina Vamos a elecciones Vamos a elecciones La tiene con toda Ahora Reyo Reyo que pelea La tiene ahora Teo Teo que juega para Reyo Reyo que juega esa pelota Para Kiwi Kiwi la tira Le va a quedar esa pelota Para Ney Ahora que la hace La deja para Belis Belis que abre Juego Atención muy bien La recubre a Uruguay Ay 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 Re bien recubre a Uruguay La tira de intención Le va a hacer A ver La tiene para Argentina La tiene Maragona Maragona que recibe esa pelota Contra Teo Gana muy bien Teo Teo que juega para Reyo 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 abre para Teo Le queda esa pelota Para Kiwi Ahora Ney que va saliendo de fondo Ney que le intenta usar a Teo Teo que pelea esa pelota Contra Ney Pero gana Perfecto El arquero Tucumano Ney La tiene Maragona Maragona que abajo Esa pelota para Belis Belis que la va recibiendo La finta por la media Estás jugando muy bien Argentina Está jugando muy bien Argentina este segundo tiempo La tiene Maragona Centro Maragona para Belis Le queda Ney 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 Centro Maragona Nuevamente el rebote Belis Maragona 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 que intenta Tiene el centro Lo consigue Corner Corta A ver Reyo Vamos Argentina Vamos La tiene Maragona Maragona que juega Esa pelota para Belis Belis que abre para Ney Ney ahora que la recibe Ney para el medio Atención Corta Teo Esta corra de Uruguay La no la deja salir Ay Era lateral nuestro Pero bueno Belis intentó jugarla Hay pausa Quiero hacer cambios Hay cambios No entra Levy ¿Quién es el rojo Y por qué juega tan mal Es Argentina Mira el rojo Está jugando bien Está jugando bien La selección Loco Está atacando Está presionando Muy bien Está proponiendo Le falta ahí Llegar un poco De finura En los últimos pases Y Y va a querer Va a querer amigo Pero Está ahí Está ahí Está ahí Está en caer Está en caer El próximo gol amigo Bueno a ver ¿Entra Faberwitz O va a dar Indicaciones Hay indicaciones Me parece Me parece Por el momento ¿Lo viste Becken? ¿A qué cosa Jared? A ver ¿Qué es eso? No Pará What the fuck What the fuck What the fuck man ¿Qué carajo? No Boludo Me cagué todo Encima amigo Amigo A ver No amigo Filtre todo No ¿Qué filtres? No filtres nada Amigo Bueno ¿Qué pasa acá? ¿Hay cambios? ¿Qué hay? ¿Hay indicaciones? No sé Bueno Cerro Ahora sí Cerro Me partió Saca del arco Entró Borja ¿Quién es Borja? ¿Entró Borja en Argentina? Alguien me dice ¿Quién es Borja? Si le digo su nombre Por favor Que me Me altera Que entre entallando Alguien Que No sé quién es Atención Le queda Maradona ¿Es Vinny? Ok Ok Es Vinny La tiene Levy Levy que juega esa pelota Para Ediguera Ediguera que va recibiendo Para Teo Teo que juega esa pelota ¿Para quién? ¿Para quién? Para nadie Porque Ney está recuperando Ahí Le queda Maradona Maradona que va jugando Esa pelota para Ney Ney ahora que la tiene Para Maradona Maradona para Ney nuevamente Otra vez para Maradona Corta Levy Va a hacer la pelota Para Argentina Lo hace Ney Ney para Maradona Centro La corta Levy Levy que lo usa A Vinny Va a hacer la telera Ahora para Uruguay La tiene Reyo Pelea Le queda Teo Teo que juega esa pelota Para Regito Regito para Levy Levy Pelea esa pelota Para adelante Le queda a Vinny Vinny que juega esa pelota La pierde Atención Ahí Vinny Pigoteando para Belis Belis que la recibe Va a correr contra Teo Se quedó el auto La tiene Belis Belis que juega esa pelota Para Medio Atención Vinny Maradona Vinny Corre 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 La tiene Maradona Maradona que tiene esa pelota Le queda Ney 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 Centro Vinny 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 Para Belis Vinny Otra vez Vinny Se la deja para Belis Belis vuelve a arrancar con Vinny Junior Vinny Junior vuelve para atrás Ahora Para Ney Ney ahora que juega esa pelota Lo tiene Lo usa muy bien a Regito Lo tiene Ney Ney ahora para Maradona Maradona que la recibe Maradona que juega esa pelota Para adelante Recupera a Levy Va a ser la tarde para aquí Para Argentina El Reno2 El Fietito Le quedó el Fietito Se le quedó el Fietito La tiene Rego Uy Rego Le error a X Qué lástima La tiene Rego Pelea esa pelota Belis que intenta No llega La tiene ahora Teo Tío que juega esa pelota Centro para Reyo Reyo que juega para Teo nuevamente Teo Abre el jugo con Edvira El Iquera Queda jugando para Teo Ahora Reyo Reyo intenta tirar el centro No llega Levy Porque primero llega Ney Ney que juega esa pelota para Belis Belis ahora para Ney Ney ahora queda Muy bien para Maradona Y se ve la Argentina La tiene Vinny Vinny que pelea No puede contra Teo Porque está muy bien en la marca La tiene el Iquera El Iquera Queda jugando esa pelota para Reyo Reyo que pelea Le queda a Vinny Vinny que la tira para adelante Pelea contra Teo Vinny que pelea La tiene ahora Levy Teo nuevamente Va a ser lateral para Argentina Muy bien ahí Para Argentina Ganando esa pelota Vinny para Belis Belis que pelea La usa muy bien a Teo Va a ser lateral para Argentina Otro más La tiene Vinny Vinny que juega para Ney Ney ahora intenta filtrarla Ney ahora para Maradona Sí, Maradona Centro Burja Vinny Le queda Maradona nuevamente Para Ney Ney ahora para Maradona Maradona le tira al centro Va a ser lateral para Uruguay Va a ser lateral para Uruguay Tuvo el segundo Perdón el tercero Tuvo el tercero en Argentina No podía Tras la buena defensa de Uruguay Ahí estaban Defendiendo con tres Uy Atención una escuelita Que para Belis La tiene Reyito Reyito que juega para Teo Teo que juega la pelota para adelante Corta muy bien Maradona Defendiendo La tiene Edguera Edguera que juega Para quien Para Levy Levy que la puede tirar Y se va Y se va Reyito Ojo con esta Que si presiona bien Y la gana Puede ser la de Uruguay La tiene Reyito Reyito que intentó Y la perdió Y la ganó Atención la ganó Uruguay La tiene Levy Para Reyito Reyito centro La saca Belis excelente Belis para Río Para Vini Vini que la pierde Atención Ay 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 Ocho minutos tenemos Tenemos ocho minutos De este segundo tiempo Argentina Levy Levy Cantalo 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 Gol de Uruguay Gol de Uruguay Empate 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 Charrua Dos a dos Se confundió Ney Se confundió la defensa argentina Fue Ney Si no 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 vi Pero bueno Dos a dos Empate Partido De Uruguay A falta De un minuto La tiene Ney Ahora Ney que le tira Esa pelota Para Vini Vini que intenta Picotearla Y la corta Vini Perfecto Excelente La tiene Belis Belis Que va Junto Esa pelota Para quien Belis Que avanza Con la misma La intenta Filtrar Para el medio No puede Levy Reyito La tiene Teo Le queda Esa pelota Para Ney Ney Ahora que lo usa Teo Va a ser lateral Para Argentina La tiene Ney Ley que juega Para Vini Vini Para Belis 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 Le pego Narco Belis Ay Ay La linda La linda La linda Está muy lejos La tiene Argentina Ahora va a haber cambio Parece Hay cambio Hay cambio En Argentina Sale Baladona Entra Eka Z Minutos Minutos Para mi Lo que fue La figura De primer tiempo Eka Z Jugó Muy bien Y ahora Bueno Le dan los últimos Segundos De partido Se podría decir La tiene Ney Ney Que juega Esa pelota Para el medio Atención Levy Que lo usa Muy bien A Vini Junior Y va a ser lateral Verón Saque de arco Para Uruguay La tiene Ahora Likera Likera Que saca Esa pelota La tiene Reyo Reyo Para el medio Le queda Vini Vini Para Ney Ney Ahora que la recibe Ney Para el medio Atención Argentino 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 3 a 2 Ahora No se que paso Ahí No se que paso Ahí Pero fue gol No se que paso Ahí Pero fue gol Y va ganando Argentina 3 a 2 Ahora En el final Del partido Convierte Gol Argentina 3 a 2 Y va 10 minutos Ya termina Ya termina El partido Va a ser victoria Argentina No la quiero Un ferme Toco Budo izquierdo La tiene Ney Es una de las últimas Es una de las últimas Recombra Veli 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 Que pelea Atención Se va 2 contra 1 Se va 2 contra 1 La tiene Teo Teo que va jugando Esa pelota Para Reyo Reyo Que la tiene Ay Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal La tiene Ney Y ahora la sacan Va a ser una de las últimas La tiene para Argentina La tiene Caseta Y Caseta Que va jugando Esa pelota Gracias por el follow Rojo La tiene ahora De Caseta De Caseta Que va perdiendo Esa pelota De Caseta Que hace tiempo De Caseta Que deseo Que lindo Que se hace Caseta La tiene Vini Va a ser Cor 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 Centro La saca Vale Que de Caseta Vini Va a ser Saque de arco Y ojo con esta Ojo con esta Que es una de las últimas Ojo con esta Que es una de las últimas Este buen sac Tengo que juega Se mata para el medio Pero Reyo Reyo Que la recibe Pelea Victoria 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 Argentina Una victoria 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 3 a 2 Victoria Argentina Vamos selección Vamos selección Que lindo ganar Así Partido Bastante peleado Bastante peleados Ganó Argentina Ganó Argentina 3 a 2 Y bueno Nos vamos Punteros Nos vamos punteros Argentina Está muy bien En el torneo Creo que está Primera ahora Y Y bueno Sigue así Sigue firme Argentina Ahora vamos A ver Vamos a ver Otros puntos Se dieron los puntos Oh Lo doy yo Eh Predicciones ¿Quién fue la figura Para ustedes? Che Uruguay Había Tuvo muchos puntos Eh A ver Ahí Ah no 220 Para Suiza Nomás Nada más Mirá vos Qué poquito Bueno No sé Quién fue la figura Para mí Yo se lo doy De caseta Porque caseta Entró Y ganó Argentina Corta Y el primer tiempo El caseta Fue muy bien Yo se la doy De caseta Que querés que te diga Amigo A ver Colombia ¿Cómo viene El server Colombieta? Cerro colombiano 21 22 Ay Qué lindo Si ve un colombiano Ahí Pueden entrar Ahora la sala Ubicada en Colombia Eh Bueno A ver esto Te olió Sharky A Messi Le metieron caños Pero no le ganaron Uuuu Son factos Eh Banky Jats Banky Jats Son factos Son factos Son factos Son factos Amigo Gremio Fulacademy Vancouver Starplayers Banfield ¿Cuántos equipos Liverpool ¿Cuántos equipos Tenían ahí chabón? Hola UNIM